Muy bien amigos, vamos a ver Sonic 2 Ah, y este es el outfit que voy a usar el día de hoy ¿Qué tal? Muy bien, aquí vamos Muy bien amigos Ya llegué, vamos En serio, qué hermoso está el póster Sí, un poco genérico como se suele hacer actualmente Pero de que está bonito, está bien bonito Ok, ya vamos a entrar Ya se traen a los últimos oficinas Dice lo que tenía que hacer Para proteger nuestro mundo No puedes controlarlo todo, Strange Espero que no se atarde Disculpa, ¿quién eres? Soy Tails Ok, esto es lo que vamos a hacer Paso 1, impresionarnos Paso 2, no tengo ni idea Amigos, en verdad No se imaginan lo mucho Que me ha encantado la película Esperen aquí en mi cuenta Varios videos Voy a hacer varios ¿Cuántos? Quiero hacer mínimo 3 y máximo 5 Hablar algunos sin spoilers Otros con que eres de spoilers Y posiblemente 2 con spoilers Porque hay varias cositas donde tomar de la película Porque está muy buena Me ha encantado Como fan, estoy muy agradecido Vayan a ver sonidos así, la gente Te lo recomiendo O sea, no me recomiendo Acéptalo, jamás vas a tener mi poder ¿Te parece que necesito tu poder?